Bill Gates, multimillonario y actualmente la cuarta persona más rica del mundo, compró una nueva mansión en 2020 por 43 millones de dólares. La propiedad frente al mar está ubicada en Del Mar, cerca de San Diego, California, y fue una de las mayores ventas en esa área. Por supuesto, no es como si la familia Gates necesitara otro hogar. Bill y su todavía esposa son dueños de una residencia principal de alta tecnología situada en el lago Washington que vale 127 millones de dólares. Una finca ecuestre en Rancho Santa Fe y alrededor de cuatro propiedades más. Un par de las cuales le fueron regaladas a su hija y en este video veremos la propiedad más nueva de Bill Gates en San Diego, su casa principal y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de House Tour. En esta ocasión hablaremos de las propiedades de uno de los hombres más ricos del mundo y es que desde que se anunció que Bill y Melinda Gates solicitaron el divorcio, no se ha hablado de otra cosa más que de las especulaciones de por qué 27 años después deciden poner fin a su matrimonio. Y es que han surgido infinidad de teorías. Que si Bill Gates le ponía el cuerno a Melinda con su exnovia Ann Wimblad, con quien por lo menos una vez al año se iba de vacaciones desde hace más de 30 años. Que si se están divorciando por la propuesta del presidente Joe Biden de aumentar los impuestos a los millonarios en Estados Unidos, que cómo van a repartirse los millones que han hecho juntos y por separado en todo este tiempo y pues la lista sigue y sigue con especulaciones y preguntas. Pero pues lo único que sabemos es el comunicado que ambos compartieron en sus redes sociales en donde piden espacio y respeto. Y sinceramente yo creo que este será un divorcio muy tranquilo y sin dramas, pero supongo que habrá que esperar y ver si es así. Y qué mejor manera de hacerlo que viendo las propiedades que tienen antes de que las dividan y o las vendan. Además tenían bien poquís de haber comprado una nueva mansión de la que por cierto hablaremos más adelante. Así es que empecemos con este house tour. Como probablemente ya sepan, Bill Gates saltó a la fama siendo el cofundador de Microsoft, considerado uno de los empresarios más conocidos de la revolución de las microcomputadoras en los años 70 y 80. Es un magnate de los negocios, innovador, tecnológico, filántropo y más. Y una de las personas más ricas del planeta con un enorme patrimonio neto estimado en casi 130 mil millones de dólares. Aunque renunció a sus funciones principales en Microsoft, sigue siendo asesor tecnológico del actual director ejecutivo y está lejos de estar jubilado. Por otro lado, Bill ha estado involucrado durante mucho tiempo en la filantropía y dedicó una gran parte de su tiempo y dinero a la caridad. Él y su todavía esposa también son dueños de la fundación Bill y Melinda Gates, que se rumora que es la organización benéfica privada más grande del mundo y es solo uno de sus muchos esfuerzos filantrópicos. A pesar de todo el dinero que Bill da a la caridad, aún le queda más que suficiente para comprar varias propiedades que él y su familia puedan llamar hogar. Esto incluye su mansión principal en Medina, Washington, su última propiedad en San Diego, la compra de lujosas granjas de caballos para su hija Jennifer y mucho más. El año pasado se informó que Bill y Melinda se dieron el gusto de disfrutar de una nueva mansión frente al mar en Del Mar, California. Del Mar es una ciudad costera en San Diego situada justo en la costa del Océano Pacífico y Bill compró la moderna residencia por la cantidad de 43 millones de dólares, lo que la convierte en una de las ventas de bienes raíces más grandes que el vecindario haya visto. Sorprendentemente, los antiguos propietarios vendieron la casa con pérdidas. La vendedora era la empresaria y criadora de caballos Madeline Pickens, ex esposa del magnate del petróleo y el gas de Texas T-Bone Pickens, quien falleció un año antes de poner la casa a la venta. Ellos habían comprado la propiedad por más de 48 millones de dólares en 2007, que es un poco más de lo que pagaron los Gates. El complejo tiene múltiples estructuras que incluyen una casa principal que abarca aproximadamente 538 metros cuadrados, con 6 recámaras y 4 baños, así como 2 casas de huéspedes adicionales. Los techos altos con vigas de madera en toda la residencia le dan al lugar una sensación de isla o resort, mientras que el espacio habitable principal tiene paredes de vidrio deslizables que se abren para revelar vistas del océano. Aquí también hay una amplia zona de comedor y una chimenea. Algunas de las habitaciones también incluyen chimeneas de mármol, así como sus propias terrazas privadas, mientras que la suite principal también tiene un salón y un tocador. Otra sala de estar al aire libre cuenta con un televisor de pantalla plana sobre una chimenea y acceso directo a la piscina y jacuzzi. La casa fue construida por el arquitecto Ken Ronchetti en 1999 y se renovó desde entonces, y también ofrece características como un spa de salud, cine en casa y calefacción en el suelo. Si bien las características interiores son impresionantes, el exterior es donde está la verdadera magia. Aquí parece que la piscina iluminada es la característica principal de la propiedad, considerando que se encuentra en el centro. Pero también hay un jacuzzi para 10 personas y una cancha de tenis. La mansión cuenta con varios patios y terrazas, un espacio acogedor con una chimenea al aire libre, muebles de lujo y toda la casa tiene acceso a 36 metros de mar. Según el listado, esta casa es bien conocida y considerada un hito de la ciudad. La elegante finca fue construida con las mejores maderas y piedras y también tiene pisos de piedra caliza, seguridad automatizada, iluminación y otros complementos de alta tecnología. Cuando Bill no está disfrutando de la playa en Del Mar, su residencia principal de alta tecnología en Medina, Washington, es donde él y su esposa pasaban la mayor parte del tiempo. Incluso tiene su propio nombre, Apodada Shanadu 2.0 En honor a la casa ficticia de Charles Foster Kane, el personaje principal de Citizen Kane, ubicada en el lago Washington, en un área no muy poblada, por lo que es un lugar extremadamente privado y aislado para vivir, perfecto para peces gordos como Bill y otros multimillonarios. Si bien Gates compró el lote por solo 2 millones de dólares en 1988, después de construir la extravagante mansión y todos sus increíbles complementos, su valor se estima en más de 127 millones en estos días. Les tomó 7 años y alrededor de 63 millones construirá esta propiedad que abarca aproximadamente 6.130 metros cuadrados y tiene características de alta tecnología. Pero ¿esperarían algo menos de este hombre? Hay 7 dormitorios, supuestamente 24 baños, 10 de los cuales son completos y 6 cocinas. La mansión estilo cabaña se encuentra en más de 5 acres de tierra con vistas al lago y aparentemente usaron casi 200 metros de tablones de madera para construirla. Fue hecha con abetos Douglas de 500 años y 300 trabajadores de construcción participaron en la creación de esta mansión. Cuando los huéspedes visitan la casa de Gates, se les da un pin que interactúa con los sensores en toda la propiedad. Los huéspedes pueden ingresar sus preferencias de temperatura e iluminación para que la configuración pueda cambiar con el clic de un botón, mientras que los altavoces ocultos detrás del papel tapiz permiten que la música los siga de una habitación a otra. La mansión de Bill también se construyó en sus alrededores para regular la temperatura y conservar más energía. Mientras que gran parte de la casa está escondida bajo tierra en la colina, por lo que parece más pequeña de lo que realmente es desde el exterior. La mansión también contiene pantallas de computadora con un valor de 80 mil dólares y cualquiera puede hacer que las pantallas muestren sus fotos o pinturas favoritas. Otras habitaciones incluyen una biblioteca que abarca casi 200 metros cuadrados con un techo abovedado y dos estanterías secretas, una de las cuales revela una barra oculta. Aquí hay otras características únicas como una cita del Gran Gatsby en el techo y un manuscrito de Leonardo da Vinci del siglo XVI, que Bill compró por más de 30 millones de dólares en una subasta. Sin mencionar que el cine en casa tiene espacio para 20 personas y fue diseñado en un estilo art deco con sillas y sofás cómodos y una máquina de palomitas de maíz. Puede parecer un sistema de cine en casa común y corriente, pero algunos lo han calificado como el más avanzado del mundo. La enorme piscina de 18 metros se encuentra en su propio edificio de 362 metros cuadrados y aquellos que quieran darse un chapuzón pueden nadar debajo de una pared de vidrio y salir al aire libre junto al área de la terraza. También hay un vestidor con cuatro duchas y dos baños. Las instalaciones para hacer ejercicio en la mansión de Bill tienen un total de 232 metros cuadrados e incluyen un sauna, baño de vapor y vestidores separados para hombres y mujeres. Mientras que en el resto hay un trampolín interior enorme. La casa de huéspedes de 176 metros cuadrados fue en realidad la primera estructura construida en la propiedad y estaba destinada a ser una prueba de la tecnología que ahora existe en la casa principal. Así que supongo que fue un éxito. Para los momentos en que Bill y Melinda organizaban eventos no necesitaba ir muy lejos porque su propiedad tiene su propio salón de recepción de 213 metros cuadrados. Este espacio tiene capacidad para unos 150 invitados e incluye una chimenea de piedra caliza de 1.8 metros de ancho en una pared mientras que la otra tiene una pantalla de video enorme. Pero también hay un montón de otras características en la mansión de Bill y Melinda, incluidos diferentes garage y uno que es una cueva subterránea. Y el multimillonario incluso tiene arena especial en su playa. La arena en la parte del lago de Bill no es de Washington. En realidad la importa de una playa tropical en Santa Lucía. Pero supongo que cuando tienes la cantidad de dinero que tiene el señor Gates puedes permitirte hacer cosas raras como esa. Antes de terminar este house tour veamos la otra casa de Bill y Melinda en Rancho Santa Fe. En 2014 Bill compró esta propiedad ecuestre de la experta en pérdida de peso Jenny Craig y su familia quienes la tuvieron durante más de una década. Ella esperaba vender la propiedad de 228 acres a otra persona que tuviera una pasión similar por los caballos. Ya que era una instalación de entrenamiento de caballos y esto era algo de lo que los Gates también sabían mucho. Su hija mayor Jennifer ha estado participando en competencias de equitación durante años por lo que encajaba perfectamente. La finca está ubicada en California a unos 20 minutos al norte de San Diego por lo que no está muy lejos de la moderna casa que Bill compró el año pasado. Aparentemente esta propiedad costó alrededor de 18 millones y cuenta con un hipódromo de 1.2 kilómetros, cuatro graneros de 30 puestos para caballos y un quinto granero con 21 puestos. Aparte de la casa principal también hay una casa de huéspedes y dos apartamentos junto con una oficina separada, la suite del veterinario y en otros lugares un huerto de olivos. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el house tour del día de hoy. Vimos algunas de las propiedades que Bill y Melinda Gates han comprado con los años, incluida su última compra de bienes raíces. Una mansión moderna frente al mar cerca de San Diego que le costó alrededor de 43 millones. Su mansión principal super tecnológica en el lago Washington y lo que sabemos sobre una de sus propiedades ecuestres en Rancho Santa Fe. Después de ver algunas casas del Sr. Gates, ¿qué pensaron? ¿Es lo que esperarían del cuarto hombre más rico del mundo? Yo creo que sí, pero no olvidemos que Gates también mantiene otra propiedad ecuestre en Wellington, Florida, la cual compró en 2013 por 8.7 millones y una mini mansión en Hobson, Florida, adquirida en 2009 por 5 millones. Él y Melinda también le regalaron a su hija Jennifer una granja de caballos en Westchester después de graduarse en 2018 y un apartamento de 5 millones en la ciudad de Nueva York poco después. Pero supongo que esas últimas dos propiedades no entran en el arreglo de divorcio. De cualquier manera, díganme qué es lo que piensan acerca de las propiedades de Bill y Melinda Gates en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!